Miércoles 19 ¿Hoy es 19? Si Miércoles 19 Me he hecho un par de guardcos acá Buen día Ah, va a tener radio seguro Si Comenzé a tirar A todo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se sentó? Se sentó un segundo y se arrepintió Arturo La cara Arturo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa, bebé? ¡Gracias! ¡Gracias!